Hoy avanza el acuerdo con el IPRODA para utilizar madera en los techos de las viviendas sociales. Gracias por ver el video. El acuerdo entre el IPRODA y las cámaras de industriales madereros se firmó en el mes de julio y ya está en plena ejecución. Consiste en utilizar madera en la estructura de techos y en cielorrasos de todos los planes de viviendas y edificios públicos que ejecute el organismo provincial, tanto en madera como en mampostería. Las cámaras serán las responsables de otorgar la certificación a los proveedores y a tal fin se está trabajando con los inspectores de obras del IPRODA para ajustar detalles técnicos. El presente convenio se dio inicio el pasado julio del 2013 y ahora se está a comienzo de agosto ya se está dando las primeras fábricas que están ejecutando las matrices de las cabreadas. La matriz es el molde en el cual se va a hacer la producción seriada y masiva de las cabreadas que se van a utilizar en las casas, en los techos de las casas. Las matrices es una parte fundamental de lo que es el proceso de producción porque en el cual uno va a producir en serie, digamos. La inspección conjunta entre las cámaras madereras, picófona Mayap y junto con el IPRODA, se recorrieron los cerraderos, se verificaron y se inspeccionaron estas matrices y con muy buen resultado. En el proceso de inspección se hizo una evaluación, unos ensayos de cargas sobre las cabreadas y la deformación que se observó está muy por debajo de lo que se requiere según los reglamentos actualmente vigentes. Esto demuestra que el proceso de ejecución que se está haciendo está de una manera ordenada, racional, a conciencia y demostrando que con la madera se puede trabajar bien, que es un material noble y que se pueden hacer cosas y trabajar al milímetro. La inspección del sistema constructivo de los techos con cabreadas de madera estará a cargo de las cámaras a Picofón y a Mayadap, quienes a su vez serán responsables del control de calidad, tanto de la construcción como de la colocación de los mismos. Yo más voy a estar en la parte obra, que es mi especialidad, ya que soy jefe de obra de una constructora, entonces hace tres años que trabajo con viviendas de madera y toda esa experiencia es la idea volcarlo a las empresas de constructoras de viviendas húmedas. La rutina que está prevista es, antes de cada certificado, una recorrida de obras por obras, controlar la calidad del montaje y la buena ejecución del montaje, por sobre todo en cuestiones de seguridad para evitar cualquier problema de voladuras y todo eso. Todo referido al sistema de anclaje. Normalmente ya el techo es una finalización de la ejecución de las mamposterías, que si están bien hechas casi no hay problema. Entonces, dedicarle especial atención a la cuestión de seguridad de anclaje de esas cabreadas. El reemplazo del hierro y del durlock que se venía utilizando en las viviendas sociales es inmediato y las obras que se encuentran en construcción ya deberán incorporar los nuevos elementos de madera para la terminación de los barrios. Los inspectores de las cámaras de industriales emitirán un certificado a las empresas constructoras que a su vez certificarán la obra ante Liproda. Tengo entendido de que Liproda hará una fiscalización y las empresas constructoras, una vez que uno pase y verifique y apruebe el sistema constructivo, ellos contarán con un certificado firmado por nosotros, donde certificamos que está bien hecha el montaje de los techos. Se trata de garantizar buenas prácticas y buena calidad para un material tan noble, como lo es la madera en nuestra provincia. Yo la recomendación, yo he aprendido en todos estos años que la madera es lo más noble que hay y no tiene muchos, a ver, como una estructura metálica que se prevé un trabajo previo. Esto es sencillo, los anclajes son sencillos y yo creo que una vez, como experiencia propia, una vez que tres personas o cuatro personas como máximo optimicen la colocación y el anclaje, es de hacer por medio día un techo, así de sencilla es la ejecución de un cielo raso, de una cabreada con cielo raso y techo de chapa. En el 2003 se firmó el primer acuerdo con las cámaras para comenzar a utilizar madera misionera en las viviendas que construye Liproda. En ese caso fue para la construcción de viviendas industrializadas en madera, en gran escala. Estos convenios significaron la construcción de 110.000 casas y 800 obras de equipamiento comunitario entre escuelas, hospitales, puestos de salud y comisarías. Los industriales madereros están muy entusiasmados con la oportunidad que abre este nuevo acuerdo. Para nosotros es un desafío muy grande incorporar maderas e ir paulatinamente agregando cada vez nuestros productos a las viviendas de los planes nacionales. Como toda cosa nueva estamos intentando ordenarnos, poniendo, dividiendo un poco las tareas, una parte técnica, la otra parte de venta para ofrecerle a las constructoras que nos están un poco acostumbrados a nuestros productos, hacerle entender que lo que nosotros hacemos queda un círculo que retorna a misiones, la parte de ganancias, ¿no es cierto?, un derrame que sea más positivo para toda la comunidad y dado que notamos los industriales más grandes nos están pudiendo exportar, entonces armamos una economía regional. Algunas industrias más grandes tienen el secadero y la impregnadora y el armado. Después algunos tienen solo impregnadora, entonces vamos a tratar de juntarnos, de hacer un trabajo en común y sí certificar cada etapa, ¿no es cierto?, y ser bastante rigurosos en el control de calidad. Especies de buena madera. La caña fístola es un árbol grande, alcanza hasta 30 metros de altura y su tronco llega a medir un metro de diámetro. Sus ramas son extensas, pilosas, su corteza es escamosa, sus hojas están compuestas por hojuelas y tienen apariencia de plumas. Las flores son de color amarillo intenso y se encuentran en racimos colgantes muy vistosos que parecen una lluvia de oro. Los frutos son vainas cilíndricas negras que miden hasta 60 centímetros de largo. Su interior se ha yatavicado y contiene, además de semillas, una pulpa negra de sabor dulce. Está presente en climas cálido, semicálido, semiseco y templado. Es originario de Sudamérica pero también es nativo de regiones tropicales del Asia. Tiene gran valor maderable pero sobre todo melífero. Sus flores son buscadas por las abejas para la producción de miel. Sus propiedades medicinales son muy apreciadas por lo que forma parte de diversos preparados utilizados en todo el mundo. En el próximo bloque, la responsabilidad de las cámaras para garantizar calidad. Distribuidora C. Nueva sucursal en posadas. Todo para el acerradero. Adhesivos HB Fühler. Preservantes Tricide 40 y Tricide EM. Venta, afilación y reparación de sierra cinta y circulares. Envíos al interior sin cargo. Distribuidora C. Seguimos creciendo. Vivero Forestal Garuapé. Productores de Araucaria. Todas las variedades de pino. Eucaliptus Grandis. Teléfono 03743 491 177. E-mail arnojilebrand arroba aprico punto com punto ar. Garuapé. Misiones. 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 Gracias.